¿En el canto? ¿Hace cuánto que te orientas hacia la música? Contanos. Desde los cinco años estoy aquí en la música, ya que una vez hemos hecho un canto en memoria de mi abuela y mi mami Dorita, cantando de coco. Recuérdame. Y pues mi madre vio un talento y en la pandemia, en cuarentena, mi madre empezó a pulir mi talento y cuando salimos de cuarentena, en 2022, empecé a cantar en el colegio, en mi colegio, La Mochila Azul. ¡Qué linda! Y luego ahí empezó mi carrera y luego me invitaron en el ex parque zoológico y luego ahí empezó mi carrera y me lancé de lleno a diferentes escenarios. Te gusta, veo que tienes bastante soltura. A ver, vamos a hablar con la mamá un ratito, que nos comente cómo empezó todo esto también. Ustedes le están asesorando, lo han llevado a clases de canto, le ayudan con el tema del manejo también en público. Bastante desenvuelto, Max. Sí, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación con mi hijo. Sí, efectivamente, como él dice, nosotros desde pequeños hemos escuchado su talento. Tenía mi papi que en paz descanse, que le gustaban mucho las rancheras. Y él le decía cantar, ¿no? Y él empezó con eso, a cantar, a cantar. Y en pandemia, como estuvimos en casa la mayoría del tiempo, ahí fue donde yo le hice practicar, le hice cantar. Volviendo a la pandemia, bueno, ya se soltó. Luego le inscribimos a la escuela Pastora Cha Martínez de Canto, al profesor Edmo Gaita, a quien le agradezco, por todo el apoyo que le da mi hijito, y al director, al profesor Fernando Galarza también, y a todos los profesores de la escuela. Y bueno, sí, como papás nos toca apoyarlos, guiarlos. Y bueno, si vemos que ellos tienen potencial, tienen ese compromiso que siempre les digo, hijos, si tienes compromiso con el canto, tienes que ser disciplinado, constante, ¿no? Porque esto es algo que tiene que seguir, no solamente que ahora va a ganar, como él mismo dice, no es que ahora voy a ganar, me voy a quedar mamá, yo quiero ir, y ahora quiere prepararse para lo que es Aquí Canta Bolivia, en la ciudad de Oruro. Hermoso, Aquí Canta Bolivia, va a estar, bueno, Max, muy lindo. A tus profesores, entonces, también un saludo para ellos, porque han hecho un buen trabajo contigo. Un cordial saludo a mis profesores, Enmo Gaite, también al director, Fernando Galarza, y mandar saludos también a mi profesor Julio, y a toda mi familia que me estuvo apoyando, en todo momento. Claro, ¿qué significó para ti cantar en el canto de la loja? Se significó... ¿Cómo fue? Muy bonito, ya que canté, he visto varias personas que me apoyaron, aunque extrañas, pero me apoyaron, he sentido mucho cariño de parte de ellos, y les agradezco a todos por acompañarme en todo momento en mi carrera, y muy hermoso estar ahí en el escenario, ya que... ¿Primera vez que estabas en un escenario tan grande? Sí, primera vez, bueno, también el año pasado, y también en la serenata del 4 de julio, pero igualmente muy bonito el lugar, y quiero que a todas las personas que están oyendo, los que quieran ser cantantes, aventuren, porque es una aventura muy bonita para ser quien eres, pues, ya que descubres quien eres, ya que te expresas, sabes, empiezas a expresarte muy bien, empiezas a controlar todo eso del pánico escénico, porque estás ahí arriba en el escenario, y sientes primeramente miedo, pero luego sientes todo el cariño que hay en toda esa gente linda que te apoya, y pues te aventuras a cantar. Conectas con la gente, con tu público, ¿te sentiste conectado con el público de esa noche? Muy conectado con el público, porque me estuvieron aplaudiendo, felicitando, y muchas gracias a todos los que me estuvieron, estuvieron en esa noche de San Roque, y a todos los que estuvieron también en mis otros cantos que estuve, como en la serenata, y en todas esas otras presentaciones también. Estuviste en la serenata Tarija, el 4 de julio. Sí, estuve en la serenata como telonero, y me saqué una foto con Santiago Cueto, el creador de Corazón de Miel. Muy bien, qué lindo. ¿Y qué tal la serenata? ¿Qué cantaste en la serenata? Varias canciones, como Morir cantando, La traidora de Negro Palma, y también de La rubia y Oronda. Ah, muy bien. ¿Cuál más nos querés cantar ahora? ¿Cuál te gustaría cantarnos ahora? ¿Qué canción? ¿Acapella? Acapella, a ver, acapella, claro. Bueno. Quisiera poder cambiar los designios del destino, volver a nacer de nuevo en aquellos tiempos de niño. Yo vine de humilde cuna, de un árbol grande y florido, cerquita de la frontera y donde el amigo es querido. Qué pena tendrá mi vida, que no puedo comprenderte. Se van pasando los años y ya no puedo retenerte. Son estas cosas, mi vida, que un hombre canta y se alegra. Vivo y ando en esta tierra, a gusto y a mi manera. Qué bien, excelente. Y bueno, qué mejor que escucharte acapella para reconocer esa voz, ¿no? Qué talento musical realmente. ¿Algún instrumento que manejes también? Manejo un poco la guitarra. No mucho porque estoy empezando a practicar. Bien. Es importante, ¿no? Es un complemento para el que canta el poder dominar un instrumento también, ¿no? Para no depender de nadie. Sí. También estoy aventurándome para, quiero aventurarme para más tarde en violín. Ay, qué lindo. Y diferentes instrumentos para saber acompañarme. Aunque también para componer, aunque también necesito el apoyo de algunas personas para tocar violín por ahora hasta que yo aprenda. Por supuesto. ¿Qué tal te llevas con los músicos? Muy bien, son casi como mi segunda familia. Qué lindo, tus músicos. Sí, porque me acompañan a todas partes, por ejemplo, mi violinista Mijael, también mi profesor Edmogaite, mi profesor Julio y el profesor Efraín El Bombo. Ah, muy bien. Excelente. Entonces, un aplauso para el equipo de Max Agustín Aspiazu Mendoza, ganador del primer lugar en el canto y la loja en la categoría solistas menores. Max, realmente para nosotros es un gusto estar conociéndote aquí en el programa y que todos nuestros televidentes también tengan la oportunidad de conocer a este joven talento musical. Que se está bautizando también en este canto y la loja, como lo dijimos, en el escenario. Y desde este escenario del canto y la loja salieron muchísimos grupos, muchos solistas muy, muy conocidos que ahora están triunfando no solamente en Tarija, en Bolivia, sino en el exterior. ¿Esto representa también un reto para ti? Sí. Quiero ir por más. Después de sacar el primer lugar, quiero ir por aventurarme a Aquí Canta Bolivia. Bien. Tal vez este año o el próximo es en Oruro, para mostrar mi talento y decirle a toda Bolivia que no es imposible cantar y hacer tus sueños si quieres ser futbolista. Muy bien. Sabemos que te va a ir bien, por supuesto. Te va a ir muy bien. Y también, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? De aquí a 10 años, cantando en varios escenarios muy importantes, desde aquí en Tarija, tal vez en escenarios de aquí, del mundo, de Bolivia, de diferentes departamentos, países. Te vas a dedicar al canto, profesionalmente. Profesionalmente me voy a aventurar a esta carrera que es el canto, para alegrar a toda esa gente que me está escuchando ahorita mismo y también en el futuro. ¿Ya lo tiene decidido, Max? Sí. Muy bien. Ahí está. Nos pone la firma y lo tiene decidido. Él se va a dedicar al canto. Una figura prometedora dentro de nuestros artistas tarijeños. Max Agustina Piazo Mendoza. ¿Nos despedimos de la entrevista con una canción? Claro. Ok. ¿Tenemos ya la pista? ¿La preparamos? ¿Preparamos la pista? Y canta para todo Tarija a través de la revista Chura. Mañana, Max Agustina Piazo Mendoza. Adelante, Max, querida. Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda, muchacha. No llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha. No llores, déjalo correr. Tan grande la tarde, se irá por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda, muchacha. No llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha. No llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda, muchacha. No llores, deja de sufrir. La vida es linda, muchacha. No llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha. No llores, volverá el amor. ¡Y se va la segundita! ¡Esa palmita! Si el río del tiempo quisiera marcharse para no volver, la vida es linda, muchacha. No llores, déjalo correr. La vida es linda, muchacha. No llores, déjalo correr. Sangrando la tarde, se irá por su cauce, morirá en el mar. La vida es linda, muchacha. La vida es linda, muchacha. No llores, volverá el amor. La vida es linda, muchacha. No llores, volverá el amor. Amar es vivir, odiar es morir. La vida es linda, muchacha. No llores, deja de sufrir. La vida es linda muchacha, no llores volverá el amor La vida es linda muchacha, no llores volverá el amor ¡Muchas gracias! También es de casa para Max Agustina Espiazo Mendoza Ganador del Canto y la Loja categoría Solista Menores Max, un gusto tenerte aquí en la revista Sabemos que te va a ir muy bien, mucho por delante Mucho éxito para Max Agustina Espiazo y felicidades a su familia que lo apoya Por supuesto el apoyo de los padres es sumamente importante Para que los hijos logren estos éxitos Así que mil felicidades también a los papás por este flor de cantante que estamos conociendo Realmente excelentes felicidades Ahora juntos nos vamos a la unidad móvil Tenemos a Giovanna Gnaut con nosotros y más informaciones aquí en la revista Gracias Excelente Buenos días compañeros en estudio, nos encontramos en el Centro Integral de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho Vamos a conversar con la responsable, la licenciada María Elena Centeno Para conocer el informe que se ha presentado a través de un boletín de todo el trabajo que se ha realizado en este primer semestre Buenos días licenciada para Canal 9 Sí, buenos días a todos los televidentes de este prestigioso canal Bueno, sí, justamente en este primer semestre que corresponde de marzo a julio Hemos sacado un boletín informativo, ¿no? De manera, podríamos decir, virtual Pero también impreso para que todos conozcan el trabajo que se realiza aquí en el Centro Infantil Este boletín nos muestra pues el trabajo que realizamos También tenemos datos estadísticos, ¿no? De todas las mamás, de los beneficiarios que tenemos en esta guardería También tenemos pues otros datos que nos muestran, ¿no? El estado de los estudiantes También tenemos en el área de psicología Cómo se trabaja, las atenciones que se realizan En el área de enfermería, lo mismo, cómo se trabaja con los niños Justamente haciendo un seguimiento a lo largo del semestre Con la talla, el peso, el estado nutricional que se tiene de los niños Y también tenemos el trabajo en el aula, ¿no? Este trabajo en el aula que realizan Tanto las parvularias o las educadoras es muy importante ¿No? Porque allá pues las educadoras, las trabajadoras Con la ayuda de un auxiliar que son estudiantes de enfermería Y de psicología que tienen beca trabajo aquí en el Centro Integral Trabajan en el aula con los niños, ¿no? Estimulándoles, viendo la motricidad fina, la motricidad gruesa ¿No? Toda esta estimulación oportuna que se debe hacer el niño Para que él tenga un buen desarrollo No solamente un desarrollo físico, podríamos decir, ¿no? Sino también social En ese caso también se hacen las rondas También este mes hemos implementado El área de educación física y música, ¿no? Ambas áreas estamos intensificando Porque vemos que es muy importante en este desarrollo del niño Que los niños socialicen Que los niños vemos que son muy tímidos Entonces les hace pues de que ellos compartan más Y bueno, tengan mayor desenvolvimiento en la vida, ¿no? Tanto en la familia como también con las amistades y todo eso Importante entonces, licenciada, este informe y este boletín que se está presentando sobre todo Y nos encontramos en un ambiente muy hermoso que se ha habilitado también en esto de lo que es la psicomotricidad Sí, justamente en este semestre también, ¿no? También hemos reflejado esta situación en el boletín Hemos tenido una pasante de la carrera de psicología Que también estudia ella pues fisioterapia en el Instituto Andrés Bello De tal manera que ella hizo su pasantía aquí en el centro Implementando un aula de psicomotricidad, ¿no? Entonces para esto implementó esta sala Que es exclusivamente, ¿no? Para que los niños se haga una evaluación a los niños, ¿no? Cómo están en psicomotricidad Entonces en este semestre realizó ella este trabajo E implementó esta aula Que esta aula también, ¿qué es lo que hizo? Dejó todo este material para los niños, ¿no? Con todo ese cariño, con toda esa falencia que ella vio Junto con su profesor tutor Ellos implementaron esta aula Y como les digo, dejaron para que los niños trabajen aquí En este momento también estamos viendo pues ella como ya ha concluido Podríamos decir su pasantía Estamos queriendo hacer un convenio con este Instituto Andrés Bello Justamente para que venga otra pasante Y pueda utilizar esta aula, ¿no? Esta aula también sí la utiliza una psicóloga La puede utilizar, ¿no? Las estudiantes de psicología Pero queremos que también venga una estudiante de fisioterapia De tal manera de que sea más completo el trabajo que se realiza Bueno, licenciada, la invitación entonces también Para que puedan inscribirse en el mes de septiembre Y iniciando lo que son las inscripciones para este mes Sí, justamente están abiertas las inscripciones en el mes de septiembre Para que todos los estudiantes que tienen niños Puedan apersonarse a este centro Y puedan traer a sus niños para que ellas tengan la posibilidad De continuar con sus estudios Porque el objetivo es ese, ¿no? Nuestras autoridades siempre ponen mucho énfasis Mucho apoyo a este centro Para que los estudiantes, tantos varones como mujeres Puedan continuar con sus estudios Y puedan traer a sus niños Que no haya pretexto, ¿no? Para que no estudien Si no, más bien que puedan dejarlos Aquí, como les digo, se trabaja mucho con ellos Y los estudiantes pueden estar, pues, tranquilos Y continuar con sus estudios Muy bien, muchas gracias, licenciada Bueno, importante el apoyo que brinda la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho a los estudiantes Para que puedan continuar con sus estudios Con el centro integral, la guardería Con la que cuenta la Universidad Juan Miguel Saracho Con esta información y la invitación A que puedan inscribirse en este mes de septiembre Retorno con ustedes, Estudios Centrales Gracias, Giovanna Giovanna Gnaud, junto con las cámaras de Miguel Ustárez Compartiéndonos esta unidad móvil Las novedades desde la guardería De Juan Miguel Saracho Tomen en cuenta que tienen este servicio los estudiantes Los estudiantes y también los administrativos Y los docentes Pero más que nada, va dirigido a los estudiantes Para que puedan estudiar También Dejando a sus niños en la guardería Bien cuidados Por supuesto, total tranquilidad Y un beneficio Que, bueno, ya se lo plasma A través de la guardería De la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho Claro, para las madres que están Cruzando varias carreras Esta es una opción Muy, muy De mucho beneficio Con toda la seguridad La garantía y todo aquello Claro Que, bueno, tu hijo esté Prácticamente al lado tuyo Que vayas a pasar clases Y que tengas la seguridad Que tu hijo está bien cuidado Claro, de eso se trata Tienen parvularias Tienen diferentes opciones Tienen también Una dietóloga Especialmente Para los niños Tienen psicología También para los niños Que necesiten Un seguimiento psicológico En fin Es la guardería De la Universidad Juan Miguel Saracho Es completa Realmente importante Muy tempranito Siete de la mañana Siete de la mañana Ya está funcionando Dejan La niñita El niñito El bebé En la guardería Y se van a pasar clases Tranquila Bueno, destacable ¿No? Destacable por supuesto La funcionalidad El beneficio Que nos ofrece Por supuesto La guardería De la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho Quiero compartir Estas informaciones Con ustedes Marco Mariel Son, bueno Fotografías Muy cortas Para comentar Primero tiene que ver Con la sequía En el Chaco Recordemos Bueno, estamos ya ingresando A otra época Es lo que yo les manifestaba Un poco Y bueno Si no llueve Bueno, vamos a tener seguro Efectos muy Muy preocupantes Sobre todo en regiones Como el Chaco Que ya advierte Esta información Siete mil cabezas De ganado En peligro Por sequía Y villamontes Claro Uy, miren ustedes Esa fotografía Muestra Parece de hace Algunos años atrás ¿Te acuerdas? Cuando era Preocupante La situación Allí en el Chaco Así es Aclo nos muestra Bueno, estas fotografías Que son por si acaso Obviamente reales Pero es algo recurrente En el Chaco Es algo recurrente La sequía en el Chaco Y que mueran Varias cabezas De ganado Cada año Por la sequía No se logra Encontrar una solución A este tema Y es realmente lamentable Hasta el momento Son mil Las cabezas De ganado muertas Debido a la falta De alimento Y de agua Además Quinientas nueve hectáreas De maíz Y pastizales esenciales Que ya se están perdiendo Así es Preocupante Las tomas Las tomas de agua Que por supuesto Ellos las elaboran Están definitivamente secas Y mira Quedan así como el desierto ¿No? Prácticamente esqueletos Con bueno El ganado Que no puede resistir Obviamente Las fuertes calores Del Chaco Y sobre todo Bueno el agua Mira ahí están Las tomas de agua Vacías Vacías Ante esta situación El gobierno municipal Ha comenzado a suministrar Agua potable A las zonas más críticas Incluyendo los distritos 7, 8, 9, 10 y 11 Sin embargo No es suficiente Bueno ahí está Ahora una cisterna ¿Cuántas cisternas van a tener? 10 ¿Cuántas cisternas? Hace años Hace muchos años atrás Te hablo Hace unos 10 años atrás Esa era la preocupación Que los ganaderos Compraban Alquilaban cisternas Para sus propiedades Pero ni aún así Ni aún así Abastecía De agua Era más Los ganaderos sacaron A la ruta Entre lo que es Hacia la ruta Hacia el Paraguay Sacaban Este ganado Muerto ¿No? Que vos veías En todo el viaje Hacia el Paraguay Entonces Parecería que Se repite Todo esto Y año a año Pero ahora Las temperaturas Van a ser Más fuertes Definitivamente Y estamos comenzando Y hablando De estos efectos Del clima Quiero compartir Esta otra Información Junto a ustedes Por ejemplo A ver ¿Alguien Ve la paz O no? A ver Vamos a ver Esto acaba de postear John Arandia Sí Miren ustedes El humo Que llegó A la ciudad De La Paz Este es el humo Del oriente De los incendios Que hay en Santa Cruz En toda la parte Esta del oriente De La Chiquitania Terrible ¿No? ¿Qué tal? Además que Y eso que fue Y eso que fue El día del peatón Ayer en La Paz ¿No? Debería haber Ahí está Miren Gracias 170 La calidad Del aire dañado Dice El reporte Es dañina ¿No? Calidad del aire Dañina Claro Y la falta De aire Por los 3600 metros Ahí está justamente Los efectos Que estamos teniendo Hay unos parámetros Miren ustedes Verde, amarillo, rojo Café y negro ¿No? La ciudad de La Paz Está en un parámetro De café Café Casi Calidad dañina Dañina Hay un video Hay un video Que hemos mandado El resino más De brújula digital Bolivia Y también muestra Lo que Mira Así está La Paz Claro Impresionante Parece que estuviera nublado Pero en realidad Esto es humo Y eso que ayer fue El día del peatón Debería por lo menos Haber tenido Una disminución De smog Y otros gases Porque hay mucha industria También en La Paz Y en El Alto Pero este es humo Humo que llegó De los incendios En Santa Cruz Y el Oriente Todo la chica Bueno Tanto es Lo que se quema Los incendios En Santa Cruz Claro Y además De lo que produce La misma La Paz ¿No? También deben estar Haciendo chaqueos En La Paz Estas prácticas Son comunes Y recuerden Que La Paz Es conocida Por ser la ciudad En toda Bolivia Que más polución genera Definitivamente Pero vemos que ahora Bueno Hay esta Incluso falta de visibilidad No sé si los vuelos También podrían ser Obviamente Claro Afectados Seguramente Porque esto claro Va cambiando ¿No? Con el pasar del día Y el tema de los vientos Pero ahí está este reporte Dice 188 Que es una cifra Ha subido Que lo cataloga Muy malo ¿No? Sí Muy malo Ahora ¿Qué va a afectar? La salud A todos De la gente ¿No? A los niños La gente tiene problemas Por ahí De vista Los ojos Pulmonar La respiración La parte de respiración Que puede producir asma Y La Paz El hecho ya de Bueno Las calles paradas Y todo aquello Bueno Es una ciudad ya de por sí Agitada Con este humo Con esto más La contaminación Y más esto Y bueno Esto causa De las quemazones Que se han realizado En Santa Cruz Habilitación de tierras Habilitación de tierras Es lo que dicen Se han grabado videos De personas Con los insumos necesarios Para hacer El chaqueo Las quemas Con bidones Con gasolina Ahora te imaginas Esa tiene que ser Una cantidad Realmente grande Hectarias de hectarias De hectarias Hay una fotografía Que mañana se las muestro Una fotografía de dron Una fotografía aérea Que muestra Cómo está avanzando La frontera agrícola En el país Justamente En estas zonas ¿Para qué se están Haciendo las quemas? ¿Para qué se está chaqueando? ¿O para qué los incendios Forestales Provocados por el hombre? Tenemos la ruta Tenemos unas cuantas Hectarias De árboles De bosques De bosque Y luego Plantaciones O sea Es realmente Una fotografía impresionante Y es un reportaje Que lo podemos encontrar En la AFN Pero bueno Vamos a verlo mañana Ahora yo les quiero Compartir una nota De aquí de Tarija ¿Qué está haciendo La fiscalía Con respecto A los incendios? Aquí en Tarija También hemos tenido incendios Han sido provocados Por la mano del hombre Todos Y claro La mayoría Hay sentencias Por la quema De pastizales En comunidades Bajo la costumbre Del chaqueo Tuvieron costos De vidas humanas Y vida silvestre Se suman Hay sentencias Veamos Se aplicarán medidas De cárcel Y multas económicas A los infractores De estos casos Vamos al informe Lo hace la fiscal departamental Sandra Gutiérrez En la victoria En el municipio De San Lorenzo El hecho Que abría La denuncia Se había presentado En el ministerio Público En la gestión 2023 En circunstancias Que el acusado Ahora condenado De nombre Alcides Noé Rubín De Celis Se encontraba Conjuntamente Su familia Al mediodía Procede a realizar La limpieza De sus terrenos Y es ahí Que procede A prender fuego Para apurar La limpieza De esos terrenos Procede después A retirarse Y a irse A su domicilio A almorzar Es el momento De que se produce Un viento fuerte Y bueno Se produce Toda la quema De no solo De sus terrenos Y de otros También de terrenos Que se encontraban Colindantes Es en este sentido Que el ministerio Público Ha iniciado La investigación Correspondiente Y bueno En días Pasados Ha terminado Ya la audiencia Del juicio Oral Público Y contradictorio Donde se le dio Una sentencia Condenatoria De dos años Esto también Que vaya Para todas Aquellas personas Que todo el tiempo Siguen realizando Estos incendios Estos chaqueos Entonces nosotros Como ministerio Público Estamos trabajando Estamos investigando Inclusive de oficio Y como ustedes verán Estamos sacando Sentencias Condenatorias Si bien no las Hacíamos público Pero creo que ahora Es necesario Hacerlo público Para que haya Mayor concientización Por parte de la población Por parte de las personas Que viven en el campo Si bien esto lo han hecho Como una costumbre Que año tras año Lo vienen realizando Pero también Tiene que haber Una concientización Porque no solo Se queman pastizales No solo se pierden Inclusive hemos tenido Pérdidas de vidas También hay pérdidas De animales De vida silvestre Entonces Nosotros como ministerio Público Vamos a seguir Realizando Y actuando Con mano dura En este tipo De situaciones ¿Qué tal? Bueno, por lo menos Acá en Tarija Se están tomando Las medidas Las sanciones Necesarias Para evitar Este tipo De situaciones Ojalá que se tomen Las medidas necesarias Tú sabes Que año a año Son los incendios ¿Hay responsables? Claro, es lo que siempre decíamos ¿Dónde están los responsables? ¿No se hace seguimiento A la información? ¿Se habrá aplicado La pena A algunos Los responsables De los incendios anteriores? ¿Te acuerdas de esa señora adulta mayor? Que había provocado Por hacer el incendio Y que Ha sido un accidente ¿No? La dejaron libre Ese tiempo Los comunarios Por misma presión De la comunidad Sí, sí, sí Pero de todas maneras Se pide Se pide Y bomberos Los bomberos voluntarios Pedía Que si ustedes van a hacer chaqueos Llamen a los bomberos Para hacer sus chaqueos Controlados Las quemas controladas Ahora se entiende Que hace años No había estas alternativas Opciones Ahora te ofrecen gratis Un asesoramiento Y que te lo van a ir a hacer El trabajo Y todo aquello Los bomberos Igual la gente ¿No? Imprudente Sigue intentando Chaquear sus terrenos Y todo aquello Y se propaga En esta zona de Tolomosa Por ejemplo Vieron muchos casos así ¿No? Donde la gente está viendo Igual Mete fuego Y bueno Hay ese tipo de consecuencias Pero lo que aconteció En el oriente Lo que acontece En el oriente En el tema De la chiquitanía Y todo aquello Es realmente Sorprendente No se hacía ahí Con fotografías Videos y todo Han sido Gente detenida Con bidones de gasolina En mano Y no se hace nada Y no se hace nada Siguen libres Tranquilos ¿Cómo me decían Que el juez lo ha usado No ha valorado las pruebas Es lo que decía El ministro Del medio ambiente Anoche En esta conferencia En donde él presentaba Los descargos Y decía Bueno hemos mostrado Las pruebas Y el juez No ha valorado Correctamente la prueba Están en libertad No se hacen nada Al respecto Y siguen las quemas Les tengo algo Un trabajo realizado Por una pasante nueva Que tenemos aquí En la revista Ella es Micaela Verameno Le damos la bienvenida Y a partir de hoy Ella va a estar Sumándose a la revista Con este tipo de notas Especiales Que va a ser material Para la revista Chura Mañana Les presento esta Es una nota sobre El certificado O la certificación Por competencias Que inicia nuestra universidad La universidad autónoma Juan Misael Saracho Y su compromiso Con la responsabilidad social Con distintos sectores Ha lanzado El sistema De certificación De competencias laborales Para impulsar El desarrollo Y experiencia De los trabajadores Esto Como reconocimiento A la experiencia Adquirida En la escuela De la vida En beneficio De la gente Que brinda Con todo cariño Esfuerzo Dedicación Presta servicios Para el desarrollo Del departamento Hoy lunes 2 de septiembre Autoridades destacadas Como el sector De la universidad estatal Eduardo Cortés Miriam Vargas Secretaria De la educación Continua Carlos León Ejecutivo De la COD Y demás autoridades Dentro de este proceso Lanzan la convocatoria De este programa Para cocineros Y cocineras Que quieran obtener Certificado Que valide su experticia Dentro del rubro De la gastronomía Nosotros como sector laboral Como no vamos a agradecer A la universidad Por ese apoyo Al sector laboral A los interesados Se les realizará Una prueba teórica Y práctica En el comedor De la universidad Y se espera Que el día 27 de septiembre Se haga entrega De diferentes certificados En un acto público A los aprobados Bueno La expectativa es grande Porque varias instituciones Como la Cicla Romana Obrera Y sus ramas Al fin de sus indicados Están apoyando Bastante En esta certificación Porque bueno Es una oportunidad Que se les está dando A la población Este programa Realizado por la Universidad Juan Mícer Saracho Nace de la iniciativa De incentivar Nuevas oportunidades Para toda la población Traducción Bueno Invitamos A que puedan visitarnos En la Secretaría De Educación Continua Que está En la calle Y en la esquina Padilla Ahí van a tener Toda la información Necesaria Muy bien Entonces Le damos la bienvenida A nuestro equipo De la revista Chura mañana Excelente La nota Sobre la certificación Por competencias De la Universidad Juan Mícer Saracho Ya es Micaela Verameno Y se integra A nuestro equipo Importante por supuesto También tener esta experiencia Para bueno Futuros comunicadores sociales Ella está haciendo pasantía Está haciendo una pasantía Que va a permitir Le va a permitir Claro por supuesto Complementar Tener esta experiencia También en el tema De los medios De comunicación Si así comenzamos Como terminamos Mucho mejor Mucho mejor Felicidades Muy bien Felicidades Bueno Ya definitivamente Están meses Con esta problemática Que no puede ser controlada Por la Por el tema De la topografía Por el tema Afectado Pero como está Santa Cruz Te imaginas Como está Santa Cruz Si es una pena En estos momentos Definitivamente Y ahí vemos Mira el ganado Incluso en riesgo Regiones claro Como San Matías Regiones como San José de Chiquitos Y bueno Y otras Realmente han estado Mira Mira esa foto Mira este video Claro No esto Parte el corazón Parte el corazón De ver como los animales Son los que más sufren Ellos son Quienes sufren En silencio Porque no pueden Hablar No pueden No pueden hacernos Conocer Su pena Su sufrimiento Son víctimas De toda esta situación Ellos son los que mueren Los que son Los que mueren quemados Los que pierden Sus familias En este tipo De incendios Sobre esta Una capibara Que se la ve también Quemada Seguro por Logró Escapar Escapar De los incendios Tremendos en Santa Cruz Me quedo impresionado Casi tres meses De incendio Ya por supuesto No es Se ha hecho Parte de la vida Cotidiana En Santa Cruz Claro Ya Esperan Como diríamos Esperan Los incendios provocados Que lamentable Que lamentable Vivir así Lugares tan hermosos Estábamos hablando Del Pantanal Y que ha desaparecido Por los incendios Y que era una De las cosas Más atrayentes Turísticamente En Santa Cruz De la Sierra Y en Bolivia Pero lamentable Si lamentable Quiero compartirles Otra información Que seguro mañana Vamos a tener repercusión En torno a eso A ver si podemos Contactar a la gente Del INE también Para bueno Socializar estos datos Y bueno Las cifras Se las Comienza a conocer Las nuevas cifras Hoy hay la presentación De los resultados Un conteo Poblacional Del departamento De Tarija Evento que se va a llevar A cabo Dentro de pocos Minutitos En la facultad De odontología De la universidad A las 10 de la mañana Justamente con Bueno Estas novedades Que nos va a mostrar Justamente El INE Con la presentación De resultados Un conteo Poblacional Muy bien Vamos cerrando Ya estamos Sobre la hora Son las 9.58 Minutos ya A dos minutos De terminar El programa Con todas las Informaciones Hemos tenido Bastante Bastante Hoy Me encantó La entrevista Con nuestro Joven ganador Del canto y la loja Que lindo El prometedor Una nueva promesa Un talento Realmente En su voz Muy melodiosa Armónica Y bueno En el auge Obviamente De ya a su edad Haber ganado También el canto y la loja Promete ser No cabe duda De los grandes artistas Me hizo recordar Erick Claros Que un poquito Más grande Que nuestro invitado Hoy También debutó Maxi Max 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 Nuestro querido amigo Max Bueno para despedirles Parece si Recordamos un poco Ayer como llegó La procesión 10 11 12 1 2 3 4 5 Casi 7 horas De procesión Ayer El santo llegó 5 y media De la tarde Por supuesto Acompañado de los chunchos Y todos los promesantes Una procesión Bastante Bastante larga No cabe duda También muchos Promesantes Chunchos Y bueno En relación a otros años Este año fue Realmente donde Llegó más tarde La procesión Hoy Hoy también es larga Así que bueno Más larga Más larga Porque se van Hasta la zona alta Hasta Bueno Hasta Hasta San Martín de Torres Se va Ahí está justamente Hasta el campesino Hasta el campesino Y bajan por la loma Y va a ser más alta Más larga Así es Bueno Ahí está la loma De San Juan El martes 13 de septiembre A las 9 Está prevista la misa 10 10 y piquito Saldrá seguro La procesión Que va primero Por el cementerio general Visitando el barrio 4 de julio Luego llega Hasta la parroquia San Martín Luego Retorna Por el mercado La loma Hacia el corazón De Jesús Luego por la capilla De la loma De San Juan Toma la calle Ingabi Y retorna Hasta la San Roque Se prevé Según Bueno Otros años Que pueda llegar Más o menos 3 3 y media De la tarde Ayer llegó 5 y media De la tarde El santo En la iglesia Mira Tenemos esas imágenes Ahí, ahí A ver Vamos a A verlas Por supuesto Hay un video Muy, muy emotivo Donde se destaca Obviamente Esta A ver si se puede Las ponemos Moisés Y así con eso Cerramos Tenemos móviles No hay No, no, no están Muy bien Bueno Mañana Va a ser el compromiso ¿No? Así es Vamos a ir demostrando Recapitulando Por supuesto Estamos En la fecha De la fiesta De San Roque Y bueno Tenemos que Por supuesto Compartir Y sumarnos A difundir Cada momento Ahí está Justamente Es el Emotivo De la llegada Ayer De la procesión Del patrono San Roque Cada día Se cambia De ropa Al santo Luce un color Diferente Y bueno Ayer Ya casi Al finalizar La tarde La procesión Llegó a San Roque Por supuesto Acompañado también De los chunchos Muy cansados Debe ser Agotador Agotador Y sobre todo Para la mayoría Que también Bueno Tiene que cumplir Obligaciones Bueno Tiene que hacerlo ¿No? En el caso Por ejemplo De muchos Escolares Llegas de bailar A comer algo Y ir al colegio Por ejemplo En la tarde En la tarde Correcto Hay otra gente También en la oficina Seguro va Bueno Está ausente En la mañana Pero en la tarde Al final de la tarde Hacer algo Por supuesto Pendiente Ahí está Hermoso El traje Del patrono Ayer Un color Naranja Y bueno Así cada día Irá cambiando De ropa Luciendo sus mejores galas Por supuesto El patrono ¿Usted sigue bailando Mario? Yo si la otra semana Dios mediante Vamos a estar bailando Domingo, lunes y martes Ahora también Lo podemos hacer Por el tema de trabajo Vamos a bailar El cierre va a ser el martes El martes es el encierro El martes es el día Donde nadie puede fallar Muy bien Todos Todos El martes Los más de 8 mil chunchos Podríamos hacer el programa De estar ya El martes En el encierro Les ayudo hasta las 9 y media Muy bien Claro Por supuesto Hasta casi terminar el programa Y lo acabamos Con la partida De la procesión ¿Nos vamos? Nos vamos Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Por estar aquí En Canal 9 Y Radio Universidad Gracias Mario Gracias Mariel Buen resto de día Gracias amigos Hasta mañana Chao, chao